Adelante, listo, doctor Real Buenas tardes compañeros Entonces, como se recordarán Yo presenté la semana pasada Un caso acerca del derrame pleural Entonces, el día de hoy En unas diapositivas Pues, coloqué un algoritmo De lo que es el abordaje diagnóstico Del derrame pleural Entonces, empezamos En este algoritmo ustedes Podrán ver Lo que debemos O cómo es que nosotros debemos De abordar al paciente Cuando nosotros sospechamos De algún derrame Entonces, todo comienza Con la entrevista Que sería la anamnesis Más la exploración física Como, bueno, como sabemos Los pacientes se presentan Bueno, en este caso Podrían llegar a la emergencia y todo Entonces, nosotros con la entrevista Podemos ir sospechando Acerca de un derrame Como, pues, y preguntándoles Y preguntándoles acerca de su historia Si han tenido, en este caso Así como fiebre El derrame que estaremos hablando ahorita Sería del paraneumónico Que sería el relacionado Con la neumonía Entonces, empezamos con la historia Si el paciente Si el paciente ha tenido fiebre La tos El tipo de expectoración Que ha tenido Si en su familia Ha habido también Alguna, bueno Historia reciente también De tos Porque dicen Según leía Que puede ser también Bueno, eso nos ayuda Como orientarnos Otra cuestión También irles preguntando Factores de riesgo Por ejemplo Lo de la diabetes Inmunosupresión Y todo eso Ya que Eso Bueno Eso Hace mucho más propenso Al paciente A padecer O llegar a padecer De un derrame Debido a una neumonía Y en la exploración física Pues No es que todo Sería auscultar al paciente En la auscultación Podemos escuchar Bueno Una disminución En el murmullo Vesicular Así como también Refiere Escuchar como Un burbuqueo En la hora de Cuando el paciente Inspira Y expira Otra de las cosas También es que puede haber Dolor torácico Al movimiento De los hombros O de los brazos Luego de eso Cuando ya tenemos La sospecha Podemos iniciar Con el tratamiento Antibiótico Ya luego de eso Nosotros pasamos A lo que sería Una analítica Que en este caso Serían los laboratorios Una hematología Una química Y otra para ir Descartando otras patologías Y una radiografía De tórax Luego de eso También Podemos realizar Se puede realizar Una ecografía Torácica Ya con esto Nosotros podemos Irnos orientando Un poquito más Como nos orientamos Con la radiografía Carlos Le puedo preguntar algo Si Todo esto Que nos está comentando Está aquí En el algoritmo Que usted está presentando O no ha Adelantado La presentación Todavía Ya estoy En el algoritmo Lo que pasa es que No se mira Solo se mira La diapositiva inicial Pero no sé Si los demás Ven el algoritmo Yo me quedé aquí Estancado No, no se mira No se ve ¿Verdad? No sé Si quiere Adelante Por favor doctor Ahí a la Diapositiva Que nos está comentando Por favor Sí Se ve Ahorita Aquí vemos La segunda Diapositiva Sí El algoritmo Adelante doctor Ya se ve El algoritmo Bueno Adelante doctor Sí Como les comentaba Entonces Ya cuando ya tenemos Las sospechas Del derrame Pues podemos iniciar Inmediatamente Con el tratamiento Antibiótico Luego procedemos A realizarle La analítica Que sería Una hematología Química Como les decía Y la radiografía También se podría Realizar una ecografía Torácica Entonces ¿Qué es lo que Nosotros Como nosotros También nos orientamos Más En la radiografía Pues podríamos Ver opacidad En la opacidad Pulmonar Podríamos ver También el borramiento Del ángulo Costofrénico Lo que nos Estaría también Orientando más A un derrame Plural En la analítica Pues podemos ver Un aumento De los Leucocitos O sea Nos Estarían orientando A una infección Bacteriana Que sería Lo Como que Lo más común Va en el Y lo que se relaciona Con este derrame Paranemónico Como les decía Es el relacionado Con la neumonía Se podría También realizar Lo de la ecografía Torácica Y igual Veríamos Ahí también El líquido El líquido Libre En el espacio Plural Ya luego De esto Nosotros Podemos Ver Si es un Derrame Pleural Loculado O es un Derrame Pleural No Loculado Esto se Podría Ver Tanto en la Radiografía De tórax Como en la Ecografía Torácica Se vería Un poquito Mejor En la Ecografía Ya que El derrame Pleural Loculado Como les decía Sería Como Como Sería Imaginarnos Digamos Tenemos el Espacio Pero se van Haciendo Como Pequeños Espacios Un pequeño Espacio Dentro de ese Espacio Estaría Como encerrado En una Cápsula Que sería Eso Lo del Eso es Lo que se Refiere Lo del Loculado Esto se Da debido A que Ya hay Una Formación Ya De Septos Eso es A causa Ya del Fibrinógeno Eso sería Cuando ya Es un Derrame Pleural Un poquito Ya Más Con Un mayor Tiempo De evolución Es donde Se podría Dar un Derrame Loculado Luego Tenemos El derrame Pleural No Loculado Que Este Sería En este Caso Sería Un líquido Libre Ya luego De eso Pues nosotros Podríamos Proceder A realizar Una Toracoséntesis Al Hacer Esta Toracoséntesis Nosotros Nos orientaríamos Más Para En el Tratamiento Ya que En esto Podemos ver Que si El líquido Que drenamos Es pus Nosotros Le podríamos Hacer una Tinción de Gram O Más Un cultivo Luego Si es Líquido Ceroso Pues Podríamos Proceder También A la Tinción Cultivo La Toma De pH Una Bioquímica Y Más La Fórmula Leucocitaria Entonces Acá Con el Líquido Ceroso Si Podríamos Aplicarlo En los Criterios Del Light Que Sería Para ir Diferenciando Entre Lo que Sería Un Exudado Y Un Trasudado En la Siguiente Diapositiva Voy a Mostrar Eso Bueno Siguiendo Con esto El Algoritmo De Líquido Ceroso Si Tenemos Que Un pH Menor A 7,2 Nosotros Podemos Realizar Un Drenaje Que En este Caso Sería La Colocación De Un Tubo Intercostal Y El Uso De Fibrinolíticos Si El pH Es Mayor A 7,2 Podemos Tendríamos Que Realizar Una Toracos Sintesis Evacuadora Entonces Tal vez Acá Se Preguntarán Bueno Por qué El pH Menor Y por qué El pH Mayor En lo Que Estuve Leyendo Es Que Un pH Mayor O Igual A 7,2 Está Asociado A Un Derrame Pleural Maligno Esto También Acá Le Podemos Poner Otro Criterio Que Dice Que Sería Una Glucosa Menor A 60 En El Líquido En El análisis Del Líquido Pleural Entonces Por eso Es Que Van Es Distinto El El Abordaje Porque Ya Que Si Tenemos Que Es Un Derrame Pleural Maligno Entonces La Toracosentesis Evacuadora Esto nos Serviría Ya Para Para Hacer Un Análisis Un Poquito Más Más Detallado Y Poder Proceder A Realizar Bueno Ya Los Estudios Correspondientes Sería Una En Este Caso Sería Una TAC Para Ver De Una Mejor Manera El El Parénchima Pulmonar Y Todas Las Estructuras Torácicas Siguiendo Acá Con El Derrame Pleural Loculado Si Tenemos Si Se dan Cuenta Acá El PUS Intinción De Gramo Cultivo Entonces Ya El Abordaje Que Podríamos Hacer Sería El Decorticación Decorticación En Por Que En Por Que Hacer Una Toracoscopía Y Por Que Realizar Decorticación Esto Se Realiza Debido A Que Como Tenemos PUS Entonces Eso Significa Que Hay Una Mayor Producción De Fibrinógeno Al Haber Una Mayor Producción De Fibrinógeno Hay Una Mayor Probabilidad De Que El Derrame Pleural Ya Esté Loculado O sea Ya Hay Anceptos Entonces En Este Caso El Parénquima Pulmonar Vería Disminuida Su Expansión Por Ende La Toracoscopía Es Una Es Uno De Entra Directamente A Ese Espacio Y Va Realizando Va Retirando El Fibrinógeno De Ese Espacio Y La Decorticación Pues Se Realiza En Caso De Que Ya El Fibrinógeno Este Como Ya Hayan Placas De Fibrinógeno Entonces Por Tanto Ya Estos Ya Van Impedir Va Haber Un Mayor Impedimento En La Expansión Pulmonar En El Paciente Y Ahorita Los Criterios De Light No Se Si Pueden Ver La Presentación Ahí Nos Seguimos Viendo El Algoritmo Bueno Ahorita Ahí Ya Está Bueno Como Les decía Lo De Los Criterios De Light Tenemos En Esto De Trasudado Y Exudado Cómo Hacemos Para Diferenciar Con La Toracos Entesis El Líquido Drenado En Eso Nosotros Lo Mandamos A Mandamos A Hacerle Un Análisis Ya Con Ese Análisis Nosotros Podemos Definir Si es Un Trasudado O Exudado Con Estos Criterios Entonces ¿Cuáles Son Los Criterios Son Tres Tenemos La Relación LDH Pleural Con El Suero La Relación De Proteínas Pleurales Con El Suero Con Respecto Al Suero Y El LDH En Líquido Pleural Entonces Es Trasudado Cuando La Relación De LDH Pleural Con Suero Es Menor A 0,6 Y Es Exudado Cuando Es Mayor A 0,6 En La Relación Proteínas Pleural Suero Es Trasudado Si Es Menor A 0,5 Y Es Exudado Si Es Mayor A 0,5 El LDH En Líquido Pleural Pues Se Define Que Es Trasudado Si Este Es Menor O Igual A Dos Tercios Del Límite Superior Normal Del LDH De Cérico Es Exudado Si Es Mayor De Dos Tercios Del Límite Superior Del Valor Normal Cérico Entonces Con Estos Criterios Nosotros Podemos Definir Si Es Trasudado Y Exudado Y Ahorita Tenemos Acá Un Análisis Del Líquido Pleural Que No sé Si Lo Ven Ahorita Ahí Está Entonces Acá Tenemos Una Química Que Se Le Hizo Bueno En Este Caso Al Paciente Tenemos Que Si Podemos ¿Es la Química Del Líquido Si Es la Química Del Líquido No es El Caso Que Nos Presentó Bien Si Es Del Caso Excelente Adelante Entonces Como Recuerdan Habíamos Dicho Que era Un Exudado Entonces Si Vamos Acá Al LH Podemos Ver Que El Resultado Es Que Dice Que Hay 3.916 Que Serían En En Las Unidades Internacionales Si Va Entonces Si Ustedes Se Recuerdan En Los Criterios Que Hablamos Anteriormente Que Si La Relación LH Pleural En Suero Es Mayor A 0.6 Se Define Como Exudado Entonces Como Tenemos Acá Que El LH En Suero Sería De El El Valor De Referencias O El Valor Normal Es Entre 50 A 150 Entonces Si Nosotros Realizamos El Cálculo Hacemos Esta Relación 3.916 Entre El Valor Máximo Que Sería 150 Nos Va A Dar Un Valor De 26.10 En Este Caso Si Es Mayor Cumple Con Uno De Los Criterios Que Sería Exudado Que Sería Mayor A 0.6 Y También Cumple Con El Criterio Del LDH En Líquido Pleural Ya Que Este Es Mayor De Dos Tercios Del Límite Superior Del Valor Normal Cérico Entonces Acá Entonces Podemos Definir De Que Según El Análisis Si Este Análisis Si Es Un Exudado Y Efectivamente Es Un Exudado Y Al Final De Cuentas Con Esto Se Justifica De Forma Adecuada El Uso Del Tubo Intercostal Que Le Colocaron Al Paciente ¿Correcto? Así Es Excelente Entonces Hay que Otro dato Me llama La Atención Aquí Lo Que Habíamos Comentado Sobre La Glucosa Del Líquido Vean Que Está En Cero Y Hay Algunas Entidades Que Si Pueden Con Más Frecuencia Reducir La Glucosa De Un Líquido Pleural De Un Líquido Céfalo Ráquidio A Niveles Extremadamente Bajos Dentro De esas causas Las Dos Más Importantes Bueno Son tres Realmente Pero Las Dos Más Importantes Son Neoplasias Y También Tuberculosis Aunque Algunas Veces También Enfermedades Autoinmunes Como Artritis Rheumatoide O Lupus Que Por Cierto Pueden Dar Presencia De Derrame Pleural Pueden Ser Causas De Glucosas Muy Bajas En El Líquido Pleural Así Que Hay Que Tener Siempre La Sospecha Clínica Abierta Ante Estas Posibilidades Y Basar Pues La Evolución Diagnóstica De Nuestro Paciente De Acuerdo Lo Que Vamos Encontrando Y Cómo También Va Y Siguiendo Con Con Los Algoritmos Pues Acá Hice Uno Del Abordaje Que Se Realizó Con El Paciente En Este Caso Nosotros Tenemos Que Se Le Hice Una Anamnesis En El Examen Físico En La Nosotros Podemos Encontrar El Dolor En La Región Escapular Y La Disminución De Murmullo Vesicular Luego Se Le Realizaron Laboratorios E Imágenes En Los Laboratorios Podemos Podemos Encontrarle Cositos Elevados Y Así Como También La Glucosa Con Respecto A la Pregunta De La Semana Pasada De Lo A la TV Si Estuve Viendo Que Si Se Le Se Le Hizo Un Un Examen Va Para Ver Lo De La TV Y Si Este Salió Bueno Negativo No Tenía TV ¿Qué Prueba Fue La Que Hicieron Fíjese Que Yo Estuve Preguntando Y Me Dijeron Que Ahí En El Hospital Se Utiliza Esto Del Gen Expert Entonces Es Como Se Utiliza Una Muestra En Este Caso Sería El Esputo Y Esto Se Manda Analizar Bueno Me Imagino Que Hicieron El Gen Expert Pero De Líquido No De Esputo Sino Líquido Seguramente Si Algo Si Me Habían Bueno No Si Si No No Terminé De Buscar Eso Del Gen Expert Pero Si Me Dijeron Que Era Una Prueba Que Se Hacía Ahí En El Laboratorio Y Gen Expert Es Una Tecnología Que Permite Amplificar El Material Genético De La Molecula Que Se Está Buscando En Este Caso Las Proteínas Pues Que Tienen Que Ver Con Tuberculosis De hecho Es Una Prueba Útil Aunque No Siempre Confirma El Diagnóstico O sea Puede Ser Que La Paciente La Tenga Negativa Y De Todos Tenga Tuberculosis La Prueba Máxima Para Este Fin Es Siempre Recuerden El Cultivo El Cultivo De Cualquier Especimen O Material Que Podamos Obtener De Nuestro Paciente Aunque También Los Cultivos Tienen Sus Bemoles No Siempre Salen Positivos Ok Sigue Doctor Adelante Continúe Doctor Si Usted Que Ya Mencionó Los Cultivos Tengo Entendido Que El Cultivo De La Tuberculosis Es Algo Complicado ¿No? Es Correcto Doctor Y Sería Lo De La Microscopía ¿No? Así Con Una De Las El Sin Nielsen Fíjense Que Es Una Prueba Útil Como Prueba De Tamizaje Se Utiliza Principalmente Cuando Analizamos Material Desputo Es Donde Más Eficacia Diagnóstica Puede Obtener Se Puede También Utilizar En Otros Especímenes Pero El Problema Es Que Mientras Más Líquido Sea La Muestra Que Estamos Analizando Menos Posibilidades De Obtener Diagnóstico Por ejemplo Alguien Que Tiene Tuberculosis Pulmonar La Prueba De Sill Nielsen Dependiendo De La Etapa Que Esté Viviendo El Paciente Detectar Los Casos Ya Con Tres Muestras Bien Tomadas Hasta Un 60 70% De Los Casos No Siempre Es Positiva Tampoco Pero Si Hablamos De Sill Nielsen De Un Líquido Pleural La Frecuencia De Positividad Es Muchísimo Más Baja Apenas De Un 5 7% Aunque El Paciente Tenga Tuberculosis Pleural En Esos Casos Lo Que Hacemos Es Cultivar Material De Biopsia De Pleura Como En Este Caso Hubiera Sido Ideal Obtener Biopsia De La Pleura Del Paciente Para Mandarla A Cultivos Y También A Un Estudio Patológico De hecho Muchas Veces En el Hospital Roosevelt Por lo Menos Que Es La Experiencia Que Antifímico O Antituberculoso Mientras Esperan Los Resultados De Otras Pruebas Diagnósticas Como El Gene Expert O El Cultivo Entonces No Existe Una Prueba Perfecta Realmente Para Diagnosticar Tuberculosis Y Muchas Veces Hacemos El Tratamiento De Forma Empírica Cuando Nosotros Estábamos Terminando Nuestra Etapa De Residencia De Medicina Interna Con El Grupo De Compañeros R3 Nuestro Estudio Se Basó En La Frecuencia De Positividad De Cultivos De Tuberculosis En Pacientes Que Ya No Estaban En El Hospital Y Nos dimos Cuenta Que Habían Falecido Con Sospecha O Bajo Tratamiento De Otras Entidades Clínicas O Pues Se Fueron A Su Casa Y Nunca Lo Logramos Después Contactar Aun Buscándolos Activamente No Lo Logramos Encontrar Y Lo Que Se Obtuvo Pues Fue Ya Con Los Cultivos Que Salían Meses Después Ya Con Positividad Para Micobacteria En Tuberculosis Sigue Siendo Una Enfermedad Prevalente En Guatemala Y Algo Que Siempre Hay Que Tomar En Cuenta Aunque Haya Evolucionado De Forma Positiva Este Paciente Con El Tratamiento Que Se Le Dio Igualmente Siempre Hay Que Estar Pendiente Lo Que Sucede Con Positividad Para Alguna Bacteria Por Ese Se Trata Esa Infección Y Luego Salen Positivos Para Tuberculosis También Hay que Tener El Seguimiento Del Caso Se Pudo Obtener Algún Dato De Seguimiento De Este Paciente Doctor Eso O Algo Como Ha sido Un Seguimiento Si Se Fue A su Casa Bajo Tratamiento Regresó A la Consulta Todavía No ¿Cuál Fue El Plan Final Que Se Le Dio Al Paciente Pues Fíjese Que Como Ya Después De Darle Todo Esto Si Se Le Retiró El Tubo Pero De Ahí No Se Le Dio Como Como Una Cita De Nuevo Creo Se Le Dio Egreso Y Se Fue A su Casa Ok Perfecto Adelante Doctor Concluyamos Su Presentación Bueno Entonces Lo que Le decía En Los Antibióticos Entonces Ya cuando Tenemos Más o Menos Ya Laboratorios Imagen Nosotros Podemos Iniciar Con Antibióticos Y Como Les Mencioné La Semana Pasada El Paciente Ya Había Utilizado Ceftriaxona Que Sería La Cefalosporina De Tercera Generación En Este Caso Ya En El Hospital Se Le Administró Piperacilina Tazobactan Ya Luego De Eso Pues Bueno Cuando Se Le Inicio Con El Antibiótico Entonces Se Le Hizo La Toracocentesis En La Toracocentesis Se Hizo El Análisis Luego De Eso Ya Se Procedió A La Colocación Del Tubo Intercostal Y Eso Sería El Abordaje Como Bueno Resumido No Si Está Excelente Perfecto Pues Muchas Gracias Doctor Gracias Por La Complementación Del Si Y Ahí Fue Donde Saqué Más O Menos Información La Fuente Bibliográfica Excelente Gracias Doctor Vamos Ahora Con La Doctora Anelie Munguía Por Favor Presente Su Pantalla Presente No Su Caso Adelante Vaya Doctor Adelante Buenas tardes Te voy a presentar Mi caso Como datos Generales Tenemos Nombre del Paciente H.Y.PL Edad 16 años De sexo masculino Sozín Soltero Fecha Nacimiento 31 de Enero 2005 Religión Evangelico Origen Y Residencia En San Marcos Escolaridad Segundo Diversificado Pasión Estudiant Como motivo De consulta Tenemos Hemopsisis De 8 días De evolución En la historia De la enfermedad Actual Tenemos que Paciente Refiere Que hace Dos meses Presentó Tos Productiva Progresiva Y aproximadamente 7 episodios Por día De predominio Matutino Que Cada episodio Dura aproximadamente 2 minutos No Hacía notizante Y se exacerba Con el polvo Y no atenúa También Estaba Asociada A sus duraciones Nocturnas No consultó Ni dio importancia 8 días Previos A consultar Paciente Refiere Que la tosa Acompaña De hemoptisis Posterior A cada Acceso De tos Se asocia También Pérdida De peso De aproximadamente 12 libras Niega Historia De fiebre Anosmia Y alteración Del estado De la Conciencia Ante La agudización De los síntomas El paciente Decide consultar En los antecedentes Tenemos Antecedentes Familiares Padre Con diabetes Meditus Desde hace 10 años Y también Que el padre Presentó Tuberculosis Hace 2 años Tratado Y manejado Ambulatoriamente Satisfactoriamente También Médicos Quirúrgicos Traumáticos Y alérgicos Y alérgicos No refiere Espéreme Regresa A ver Vamos a ver A quien le pedimos Ayuda acá A ver Valery Santizo Por favor Con esta historia Que nos dan Un paciente Joven Con hemoptisis Y con estos Antecedentes De diabetes En la familia Y de tuberculosis ¿Usted qué diagnóstico Diferencial Podría establecer En este caso? Adelante Gracias doctor Bueno doctor Yo también Podría pensar Tal vez Más que una Tuberculosis Por los cortos Síntomas Como digamos Pérdida de peso Y la cronicidad También Podría Pensar En algo Neoplásico Doctor Si las Neoplasias Son partes Del diagnóstico Diferencial Siempre que tenemos Un paciente Con hemoptisis Pérdida de peso Y bueno Puede ser Parte De esas Opciones Diagnósticas ¿Usted Descartaría De plano La posibilidad De tuberculosis O la tendría Ahí también En cuenta? La tendría En cuenta Doctor Por el antecedente Que tiene el padre Ok Entonces ya tendríamos Como parte Del diagnóstico Diferencial Tuberculosis Recuerden Yo no es que Todo lo que Mire es tuberculosis En el hospital Siempre habían Dos Dos Bandos No dos Bandos Dos grupos De De colegas Los colegas Infectólogos Que sí Pues Toman en cuenta Siempre la posibilidad De tuberculosis Para cualquier Entidad Clínica Sobre todo De presentación Atípica Y de cursos Subagudo O crónico Siempre piensa En tuberculosis O también En la posibilidad De hongos Sobre todo Histoplasma Si es pulmonar Coxidioides Si es Alguna situación Cutánea O articular También Aspergillus Aspergillus También es un hongo Importante Tomar en cuenta En Guatemala O sea Tenemos Una casuística Con relativa Frecuencia De estos casos Así que Siempre tomen en cuenta Eso Dentro del diagnóstico Diferencial Tuberculosis Aspergillosis Histoplasmosis Coxidoideumicosis Esporotricosis En casos También cutáneos O articulares Tengan siempre Eso presente Pero como bien Dice la doctora Pues también La posibilidad De alguna situación De origen Neoplásico Específicamente ¿Qué neoplasia Sospecharía usted Doctora? ¿Un cáncer pulmonar? ¿Un cáncer De pleura? ¿Una metástasis De otro origen? ¿Qué sospecharía usted? Yo creo que Yo me iría Más por un cáncer pulmonar Doctor Un cáncer pulmonar Ok Wellington ¿Podría añadir Alguna otra Entidad En el diagnóstico Diferencial Aparte De las que ya mencionamos? Tal vez Dependiendo Doctor Si él Ha padecido Bronquitis Es una complicación Una bronquitis crónica Por Que tiene tos Y No sé Aquí también Creo que Podríamos incluir También lo mismo La otra vez El ES Porque Pues También hay El lupus Bueno sí El lupus También podría entrar Otra vez Dice que Importante Tomar en cuenta Esto Porque No sería Tal vez La primera Lo primero que uno Sospecharía En un varón Recuérdense que Las enfermedades Inmunológicas Son más frecuentes En Mujeres En personas De sexo femenino Hay una Relación Por ejemplo Si hablamos de Artritis reumatoide De cuatro casos De mujeres Por un caso Varón Y si hablamos De lupus Son más o menos Ocho o nueve mujeres Por cada varón Pero Hay una situación Interesante Cuando un paciente Varón Presenta Lupus Por lo general Se presenta Con cuadros Clínicos Raros Digamos Con presentaciones Atípicas Y muy agresivas O sea También podría ser Parte del diagnóstico Diferencial Sin embargo Aquí los antecedentes Familiares Son muy importantes Se recuerdan Lo que platicamos Acerca del Combe En la En la sesión Anterior Tal vez A ver Doctora Riaza Héctor Es que lo tengo Aquí como Andrea Pero Héctor Me podría Recordar Nos podría Recordar A todos En qué consiste La evaluación Del Combe No recuerdo Eso doctor Bueno Recuerda Que platicamos Que la evaluación Del Combe Siempre hay que Hacerla Siempre hay que Hacerla Y sobre todo Si el paciente Consulta por problemas Pulmonares Con hemoptisis O tos crónica El Combe Evalúa La La Posibilidad O la La Cercanía De otros casos De pacientes Tosedores crónicos O sospechosos De tuberculosis En relación Al paciente Entonces El Combe 1 Es cuando El paciente Que estamos evaluando En este momento Tiene antecedentes De contacto Estrecho O cercano Con algún paciente Ya sea con tuberculosis O que haya recibido Tratamiento con tuberculosis O que sea Tosedor activo Esto es Cuando un paciente Vive en la misma vivienda O es un familiar Como en este caso El papá del paciente El Combe 2 Es cuando Viven en la misma En la misma Área geográfica Es decir En la misma cuadra O son amigos Son familiares Pero no Viven juntos Ese es el Combe 2 Y cuando un paciente Tiene contacto Con tosedores crónicos O casos de tuberculosis Pero no son familiares Y no vive con ellos Pero están en la misma comunidad Digamos en la misma aldea O en la misma colonia Y el paciente Los conoce Pues también Ese ya Se considera un Combe 3 Siempre evalúen Esa posibilidad Para evaluar precisamente La posibilidad epidemiológica El riesgo epidemiológico De que el paciente Pueda presentar tuberculosis En este caso ¿Cómo clasificaríamos El Combe del paciente? Doctor Héctor Arriaza Héctor Arriaza Doctor Héctor Arriaza Si me escuchan Disculpe doctor Sí Le preguntaba Que cómo clasificamos Tomando cuenta Lo que acabo de explicar Cómo clasificamos El Combe de este paciente Sería Clase 1 doctor Un Combe 1 Exactamente Porque el Papa Fue tratado Por tuberculosis Desde acá Hace dos años Y se manejó Ambulatoriamente O sea Seguramente el paciente Tenía contacto Está hecho con Muy bien Adelante Doctora Munguía Sigan por favor Con su caso Gracias Doctora Al examen físico El paciente presentaba Una presión arterial De 170 Una frecuencia cardíaca De 95 Temperatura De 37.8 Saturación Del friso Del 96% Frecuencia respiratoria De 17 Por minuto El paciente Lucía Tónicamente enfermo Y delgado Los pulmones Presentaban Buena entrada De aire bilateral Y a la auscultación Se evidenció Exceptores En todo el campo pulmonar Entre los estudios De imágenes Se les solicitó Espera Para ahí Doctora Para ahí Vamos a ver Doctor Carlos Real Ayúdenos con esta Descripción De la radiografía Por favor Presente la radiografía Doctora Gracias Tal vez si la pudiera Amplificar un poco Ahí en la pantalla Adelante Doctor Carlos Real Describa esta radiografía Por favor Ahorita Solo le quiero hacer Un poquito más grande Acá en mi pantalla Porque no Sería eso Lo de Si está Correctamente Inspirada Bueno Si quiere Empecemos de esta forma Para ir en orden Por favor Pues acá pues Si está Correctamente Inspirada Sí Apreciamos La burbuja Esta Sería la burbuja Gástrica No Pues no es la burbuja Gástrica Pero si es un asa De intestino Como es un asa Sí Pero si está bien Inspirada ¿Qué más? Pues Hay como que una pequeña opacidad Digo yo Sería en la parte superior derecha Sería así Efectivamente Es una imagen radiopaca Ajá Radiopaca ¿Usted diría que tiene bordes bien delimitados O tiene bordes irregulares? Es de bordes irregulares Tiene bordes irregulares Está ubicada en la parte superior del pulmón derecho A mí me da la impresión Pero usted me confirma Si te da la misma impresión De que tuviera como nódulos Sí Serían como micronodulaciones Porque son Pero si tienen nódulos Pero fíjese que Los nódulos De hecho Doctora Munguía Tal vez me apoye aquí En la parte superior De esa imagen Ahí hay un nódulo grande Cabal ahí donde está La doctora señalando Arriba de ese Hacia Buscando como La La clavícula Un poquito más arriba Doctora Ahí Hay otro No más abajo Ahí Ahí hay otro nódulo Y toda esta imagen Que mira más abajo Señalemos toda la El centro de la imagen de abajo Doctora Munguía Por favor Toda esa imagen Está conformada Por nódulos Que se hacen como Un conglomerado O sea Todos confluyen Y son Macronódulos Cuando ustedes tengan Una imagen nodular La diferencia Entre un micro Y un macro Es el tamaño Y cuando son imágenes Menores de dos milímetros Son micronódulos Y si son mayores De dos milímetros Pero menores De dos centímetros Son Macronódulos Entonces Ese patrón De radiológico Es radiopaco Tiene bordes Mal definidos Y un aspecto Macronodular En otras áreas Del pulmón De ese mismo Parénquima Donde es el mismo lado Si pareciera verse Tal vez Algunas secciones Con micronodulaciones Pero Se miran Mucha fibrosis Se mira Un patrón Retículo Nodular Podría ser eso Hacia el lado Izquierdo Evaluando la parte Izquierda Doctor Real ¿Le parece que es Normal ese pulmón? ¿O podría tener Algún problema? La verdad es que no lo veo Normal Porque No se mira Normal No se ve normal ¿Qué ve? Sí Se ve como que Algunas Igual como Regiones un poquito Más Opacas También Se miran Yo veo como También Modulares Modulares Grandes Serían como Nódulos Digo yo Fíjense que Hay otra situación Importante aquí Es el El aspecto Que tiene El área Del corazón Toda la silueta Cardíaca Señalemos ahí Doctora Muguía Por favor Toda la silueta Cardíaca El contorno Vean esa imagen De la silueta Cardíaca Se mira Relativamente Pequeña En relación Al tamaño De los campos Pulmonares Cuando vean Ese tipo De aspecto Pues podría ser De hecho así Lo describen Los libros Más antiguos Más viejitos De radiología Torácica En relación A tuberculosis Un corazón Pequeño Y peludo Con aspecto Peludo Puede hacer Sospechar Con más Probabilidad Que tenga Tuberculosis Claro que no es Diagnóstico O sea No es Patognomónico Pero sí Es un hallazgo Que es importante En relación A lo que venimos Viendo ya Con la historia El motivo De consulta De consulta Los antecedentes Entonces la sospecha Clínica De tuberculosis Pareciera irse Siendo más Importante Aquí la doctora Munguía Nos da una descripción Gracias doctor Real Vamos a seguir Doctora Munguía Por favor Léanos Ahí que dice La tacto Torácica Bueno También se le realizó Una tacto Torácica Que evidenció Bronquiectasias Quísticas En los lóbulos Superior E inferior Derecho Y también Lóbulos Sólidos En el segmento Posterior Del lóbulo Superior Izquierdo Y que mencionaron Que eran hallazgos En relación A TV A tu eclos ¿Y fotos de eso No nos pudo encontrar No doctor No nos pudo encontrar Va Adelante Sigamos Bueno A los exámenes Del laboratorio Se le realizó Una hematología Completa Evidenciando Blancos En 13 mil Que están Elevados Neutrófilos 76.50% Linfocitos 13.70% Monocitos 7.10 Eosinófilos 1.40 Hemoglobina En 5.48 Que estaba Muy baja Hematocrito En 40.90 Y plaquetas En 666 mil También se le realizó Una química Espera Espera Doctor Wellington Apóyanos aquí Interpretando La hematología Completa De este paciente Por favor La verdad Ahí sí No sé Doctor Pero ¿Se recuerda Que platicamos De este tema El año El año Pasado Hombre Acabamos De platicar De eso Bueno Lo estoy Va a repetir Con todos Los grupos Pero Hay una Hay una Clase Que tenemos Sobre Interpretación De hematología Completa Es bien Importante Si no lo tienen Claro Que la vuelvan A revisar Por favor Y aprovechemos Estos espacios Para poder ir Reforzando El conocimiento Si tuvimos Esa clase Me acuerdo Bueno Si no ahí está En el canal De youtube La pueden Revisar Pero fíjense ¿Cómo se llama Doctor No 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 Cierra el micrófono Doctor ¿Cómo se llama Cuando un paciente Tiene elevación Del recuento De glóbulos blancos? Vamos a En el Doctor Munguia Por favor Cada cosa Que vamos Platicando Usted me hace Por favor De señalarlas Ahí Con su Con su Puntera Doctor Munguia Ahí está Glóbulos blancos ¿Cómo se llama Cuando un paciente Tiene recuento De glóbulos blancos Elevados? Se llama Leucocitosis ¿No? Eso Si los tiene Bajos Se llama Leucopen Este paciente Para empezar Tiene Leucocitosis Luego Tenemos Aquí solo La doctora Munguia Nos presenta Los porcentajes Pero Asumiendo Que el porcentaje Normal De neutrófilos En una hematología Completa Va de 50 A 60 Supongamos Eso Como rango Normal ¿Cómo interpretamos Este porcentaje De neutrófilos Del paciente? ¿Cómo se dice Cuando un paciente Tiene neutrófilos Incrementados? No, no Ahí no sé Bueno Le dice Neutrofilia Entonces Este paciente Tiene Leucocitosis Y neutrofilia Luego Nos vamos Aquí A la hemoglobina La hemoglobina Está en 5.48 Nos dice la doctora ¿Eso cómo se llama? Cuando alguien Tiene hemoglobina Baja ¿Se llama? ¿O se denomina? Empieza con A Y termina con A No recuerdo Anemia Ah, cierto Sí, anemia Este paciente Tiene leucocitosis Tiene neutrofilia Tiene anemia Pero Fíjese doctora Munguía Que a mí me llama La atención No vayas a colgar No, colgar No se vaya a cerrar El micrófono Quédese ahí Doctora Munguía Fíjese Que me llama La atención Que tenga 5.4 De hemoglobina Y 40 De hematocrito Porque generalmente La relación Que existe Entre hemoglobina Y hematocrito Es de 1 a 3 Es decir Si tiene aquí 5.5 De hemoglobina Debería tener Alrededor de 18 A 20 De hematocrito Y tiene 40 ¿Qué explicación Podríamos darle A esto Doctora Munguía Para explicar Que tenga Este nivel De hemoglobina Y hematocrito Que no está Tan bajo La verdad No sé doctor Puede suceder En pacientes Que están deshidratados Eso podría pasar El hematocrito Este como Falsamente normal O ligeramente Más alto De lo que esperaríamos Que esté Y cuando el paciente Ya está mejor Hidratado Entonces Ese hematocrito Se reduce O pacientes Que tienen enfermedades Inflamatorias Como lo que ya Prácticamente Estamos viendo Que tiene paciente Ese nivel De inflamación Tan elevado Puede hacer Que el hematocrito Y la hemoglobina Pierdan su relación Normal esperable Bueno Regresamos Con Wellington El volumen Corpuscular medio Y la hemoglobina Corpuscular media De este paciente En esta hematología Completa ¿Cómo están? ¿Están normales? ¿Están altos? ¿Están bajos? No Ahí sí no lo sé ¿Se acuerdan? ¿Están bajos? Están reducidos Exactamente Recuerden que Es variable Pero en general El volumen Corpuscular medio En la mayoría De hematologías Completas Va de entre 81 A 93 Por ahí 90 y algo Pero este paciente Tiene 74 O sea Tiene reducción Del volumen Corpuscular medio Y eso se llama Microcitosis Recuerden que El volumen Corpuscular medio Tiene que ver Con el tamaño Del glóbulo rojo Entonces si está reducido Decimos que tiene Microcitosis Y si está elevado Decimos que tiene Macrocitosis Y luego La hemoglobina Corpuscular media También está reducida Por lo general El nivel de hemoglobina Corpuscular media Va de 25 O 26 Como a 32 Más o menos Y aquí tenemos 23 Entonces este paciente Fíjese Doctor Wellington Tenemos Ya Un paciente Que tiene Leucoptitosis Pero tiene Anemia Que pareciera Tener Tener cierto grado De hemoconcentración O inflamación Y además Tiene Microcitosis Y Hipocromía O sea Tiene una anemia Microcítica Hipocrómica Que por cierto Es la Morfología Más frecuente De anemia En pacientes Con deficiencia De hígado O con enfermedades Crónicas Inflamatorias Sean De origen Infeccioso O autoinmune Ya vamos Interpretando Pues que todo Va teniendo relación Con lo que el paciente Al final va a tener Y terminemos Aquí Wellington ¿Cómo están las plaquetas De ese paciente? Ahí sí están elevadas Están elevadas ¿Y eso cómo se llama? Trombocitosis Exacto Entonces una de las Casas de trombocitosis Más importantes Tiene que ver Como Pues una especie De reactante De fase aguda Ante procesos Infecciosos O inflamatorios severos Entonces todo Lo que estamos Analizando De la hematología Completa De este paciente Está relacionado Con la infección Que tiene Y las consecuencias De la cronicidad De esa infección Gracias Wellington Bueno sigamos Doctora Munguía También se le realizaron Química Sanguínea Y tiempo De coagulación Y pues No se observaron Anormalidades Y en exámenes Microbiológicos Se le realizó Baciloscopía En una muestra De disputo Con tinción Sin lincel Eso se le realizaron Dos Dos pruebas Pero las dos Salieron En negativas Y Según el informe De microbiología Indicaban Que tenía Una Q0 Entonces eso Eso nos indica Estos son los criterios De Murray Que nos sirven Para ver la calidad De la muestra Entonces Va desde la Q0 Hasta la Q4 La Q4 Es La mejor muestra Para poder Observarla En microscopio Y con atención Sin lincel Entonces En la Q0 Nos indica Que Tiene Menor de 10 polimorfos Nucleares Y mayor de 25 células Epiteliales Q1 Es de 10 a 25 polimorfos Nucleares Y mayor de 25 células Epiteliales La Q2 Es mayor de 25 polimorfos Nucleares Y mayor de 25 células Epiteliales El Q3 Mayor de 25 polimorfos Nucleares Y células Epiteliales De 10 a 25 Y la Q4 Es mayor de 25 polimorfos Nucleares Y menor de 10 células Epiteliales Esto nos va a Indicar Si es Solamente Saliva O realmente Es puto Proveniente De los Pulmones También Se le Realizaron El cultivo De hongos En sangre Y salieron Negativos Para Aspergillus Oxidioides Y mitis E histoplasma Capsulati Y como Como la Muestra Esta De la Bacilocopía Salía Negativa Decidieron Realizarle Una broncoscopía Al paciente Y le Mandaron A realizar Un gram De lavado Bronquial En el cual Presentaba Abundantes Leucocitos Polimorfos Nucleares Y Abundantes Fibrinas También Se le Realizó Sin Nielsen A este Lavado Bronquial En el cual Nos reportó Que habían Bacilos Alcohol Ácido Resistente Dos Cruces Esto Esto Que Significa Que Dependiendo La cantidad De De Bacilos Que Encontremos Es así Como se va a Clasificar Entonces Si Encontramos Mayor De Cero Y Menor De Un Bacilo Por Campo Leyendo Cien Campos Entonces Esto Se le Va a Colocar Una Cruz Si Hay De Uno A Diez Bacilos Por Campo Leyendo Cincuenta Campos Son Dos Cruces Y Si Se Encuentran Más De Diez Bacilos Promedio Por Campo Leyendo Veinte Campos Quiere Decir Que Tenemos Tres Cruces Y Si No Se Encuentran Bacilos Quiere Decir Que Están Negativos Y También Se Le Realizó Al Paciente Un Gene Expert Que Este Este Nos Sirve Para Ver La Amplificación De Y También Para Detectar Si Hay Resistencia Al Algún Medicamento Relacionado A la Tuberculosis Entonces Nos Reportaron De Que Tenía Complejo De Microbacterio Tuberculosis Positivo Medio Y Que Resistencia A La Medicina No 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 Encontramos Entonces En las Inversiones Clínicas Tenemos Que El Paciente Si Si Tenía Tuberculosis Pulmonar Ok Eh Usted Diría Doctora Munguía Que Este Paciente Solo Tiene Tuberculosis O Tiene Algo Podríamos Decir Que Tiene Algunas Otras Situaciones Que Lo Están Afectando Eh O sea Deberíamos Descartar Alguna Otra Condición Tendríamos Que Hacer De Rutina Otro Algún Otro Examen Diagnóstico Para Otras Situaciones Infecciosas Por ejemplo Eh Si También Tal De Realizar Hemocultivos Para 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 Ver Si No Era No Tendría Alguna Alguna Infección Alguna Infección Más Ok ¿Usted Pensaría Que es Conveniente Hacerle Una Prueba De VIH? Sí También Sí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Los pacientes Que Tienen VIH Están Más 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 Predispuestos A que También Contraigan Tuberculosis Exactamente De vida a la Inmunodepresión Que presenta Correcto Fíjense que Cuando Mejoran Las condiciones Socioeconómicas De La Población La Prevalencia De la Tuberculosis Se va Haciendo Menos Frecuente O Menor Pero A pesar De esta Situación O esta Asociación Entre las Condiciones Socioeconómicas Y la Frecuencia De tuberculosis En el Mundo La La Pandemia De VIH Sida Que hubo Desde los 80 90 En adelante Aunque es algo Que ya se ha ido Tratando de Controlar Fue Incrementando Nuevamente El número De casos Nuevos El número De casos Incidentes De tuberculosis Pulmonar Y extra Pulmonar En el Mundo De manera Que La Asociación Entre una Y otra Es muy Frecuente Si ustedes Ven pacientes Con VIH O alguien Se le Degnostica VIH Tienen que Estar También Atentos A la Posibilidad Que tengan Tuberculosis En alguna De sus Formas Y al Revés También Si tiene Paciente Tuberculosis Debemos Pensar Siempre En Descartar Que Curse Con Con Infección Por VIH Es muy Joven Este Paciente Tiene 16 Años Y Bueno Uno Diría Pero Mire No tiene Pues Conducto De riesgo El papá Fue el que Le contagió Pero Aún así De todos Modos Conviene Hacer La prueba De detección De Tamizaje De VIH Siempre Por favor Busquen Hacerla Para descartar Que no tengan Esta Asociación Fíjese Que además De esto Usted No nos Presentó Hasta donde Me pude Dar Cuenta No nos Presentó Los parámetros Antropométricos De este Paciente Doctora Para ver Por ejemplo Cómo está El índice De masa Corporal O su Condición Nutricional Pero Tiene anemia Tiene una anemia Bien severa Y Regresamos a la placa Vamos a ver la placa De este paciente Por favor Fíjense Este paciente Tiene un panículo Adiposo Bien adelgazado O sea Se nota Que es Muy delgado Entonces Seguramente También tiene Un estado De malnutrición Está desnutrido Y eso Es otra situación Con la cual Hay que Obviamente Tiene relación Con la tuberculosis Pero hay que Hay que tomarlo En cuenta Para establecer Un plan De recuperación Nutricional También hay que Tomarlo en cuenta Porque resulta Que los pacientes Con desnutrición Proteico Calórica En adulto Cuando uno Inicia tratamientos Antituberculosos Pueden tener Un riesgo mayor De presentar Algunos Efectos adversos De los medicamentos Sobre todo Neuropatía Por deficiencia Epidioxina Y hay que Tomarlo en cuenta Para reemplazarles O darles También Sustitución De epidioxina En cuanto Se inicien Los antifímicos Entonces Si tienen que Tener esto Bien bien Presente Y cualquier Alteración Nutricional De los pacientes Pues tratarla De forma En conjunto Con nutrición Sigamos Doctora Munguía Por favor También se me olvidó Mencionar De que le habían Realizado Un cultivo Este es el Estándar de oro Para el diagnóstico De la De la tuberculosis Pero debido Al crecimiento Lento De la De la bacteria Que aún No estuvo Disponible Entonces Porque tarda De De seis A ocho semanas En que En que se Que nos presenten El resultado Pero Esto no quiere decir De que no Vamos a Administrarle Medicamentos A los pacientes O tratarlos Hasta que se tenga El resultado Sino que se Debe De iniciar El tratamiento Lo más antes Posible Y el tratamiento Que se le Se le dejó En el hospital Solo fue Para Para tratar La fiebre La náusea Y por Un protector Gástrico Ya Ya después Le dieron Egreso Al paciente Para que Fuera tratado Ambulatoriamente En un centro De salud Y el tratamiento De De la De la tuberculosis Consiste En dos fases En una fase En una fase En una fase Inicial En la cual Va a durar Dos meses Y se van A incluir Los cuatro Fármacos Principales Que es Bisoniacida Trifampicina Piracinamida Y etambutol Y Está Hasta dos meses Ya después De dos meses Se le debe Hacer Una Baciloscopía Para Para Comprobar Que Que si Este haciendo Defecto O que no Haya Alguna Resistencia A los Fármacos Y si ya Está negativa Entonces Se continúa Con la fase De seguimiento Que es Con Inicinacida Y Rifampicina Durante Cuatro Meses Cumpliendo 60 Dos Tres Veces al Día Y En la Si Adelante Perdón Y en la Revisión Bibliográfica Tenemos Que Que Correlacionar Todos los Síntomas Que presenten Los pacientes Que va Desde la Clínica Hasta Hasta Estudios De imágenes Como la Radiografía Una radiografía No nos va a ser Diagnóstico Debido a que No presenta Patrones Patronomónicos Patronomónicos De Tuberculosis Pero Si nos va A orientar Nos va A identificar La extensión De la lesión Que presente El pulmón De paciente También Debe ir Acompañado Con Diagnósticos Microbiológicos Que Que nos Van a Orientar A que Si Tiene El paciente La enfermedad Y También Ya El tratamiento Con Entre los Fármacos De primera Línea Que tenemos Que son Bactericidas Y bacteriostáticos Entre los Bactericidas Tenemos La Isionicida La Rifanticina La Piratinamida Y También La Sceptamicina Y Entre los Bacteriostáticos El Etambutol Y Los Fármacos De segunda Línea Son Los Menos Activos Y con Más Efectos Secundarios Estos Ya Se Utilizan Para Cuando Encontramos Casos Que Que Presenten La Tuberculosis Presente Resistencia A los Fármacos De Primera Línea Muy bien Doctora Munguía Presentó Bien El caso Estuvo Bien Presentado Siguió Los Líneamentos Generales Que Platicamos En La Primera Sesión Así Que Pues Estuvo Muy Bien Y Quisiera Preguntarle A Todos Los Estamos Presentes Si Tienen Alguna Duda Algún Comentario Adicional Con Relación Al Caso De La Autora Munguía Antes De Pasar Al Siguiente Caso De No Ser Así Le Voy a Preguntar A Un Par De Personas A ver Héctor Héctor La Raza ¿Cuál Es El Patrón Radiológico Más Frecuente En Pacientes Con Tuberculosis Pulmonar E Infección Por VIH ¿Qué es lo Que más Acuencia Si Lo Perdan Esos Casos No son como formación de cavitación el doctor Bueno Bueno Fíjese que la La pregunta es interesante Y por eso la decía Porque Lo que uno Debería de buscar siempre Es lo que usted dice O sea que el paciente tenga cavitaciones en las partes superiores De los paréntomas pulmonares En este caso el paciente no tenía cavitaciones Pero si tenía ese patrón macronodular principalmente ubicado del lado derecho Aunque también el lado izquierdo se veían algunas imágenes que parecían macronódulos Lo conversamos ahorita que estábamos viendo la radiografía del paciente Pero en pacientes con infección por VIH SIDA El hallazgo radiológico más frecuente en tuberculosis pulmonar es que tengan una radiografía normal Y la razón es que estos pacientes ya no logran establecer una respuesta inmunológica adecuada A nivel del paréntoma pulmonar Por lo cual no se daña el tejido Hasta que el paciente empezara con tratamiento antituberculoso Por eso es muy importante que ustedes cuando tienen un paciente con infección por VIH documentado Y de acuerdo a la categorización que se haga Recuerden la clase que tuvimos también el año pasado con el doctor Gebhard En relación a VIH y la clasificación de la infección De acuerdo a esto uno puede establecer también el riesgo que tiene de tener concomitantemente infección con tuberculosis Si ustedes a un paciente con VIH, con infección por VIH Le inician tratamiento antirretroviral Y empieza a mejorar su sistema, su actividad inmunológica Pero tiene una tuberculosis latente no tratada Puede haber una especie de activación inmunológica importante a nivel de sus tejidos Sobre todo en pulmón Que lo inflame y le afecte su sistema respiratorio Así que tienen que tener también Antes de empezar el tratamiento antirretroviral Tienen que estar seguros de que no tengan ni hepatitis viral Porque también puede tener una hepatitis aguda Fulminante por activación del sistema inmunológico Y que no tengan tuberculosis o algún otro proceso infeccioso crónico que esté latente Entonces recuerden En pacientes con VIH lo más frecuente es tener placas normales Con tuberculosis pulmonar Claro que pueden haber otros hallazgos Pero es una placa normal En un paciente con VIH no descarta que tenga tuberculosis Y le voy a preguntar ahora a Carlos Real ¿Cuándo puedo yo decir que un paciente deja de ser infeccioso? Un paciente con tuberculosis pulmonar deja de ser infeccioso ¿En qué momento puedo decir que ya puede salir del aislamiento? Creo que es cuando ya termina con el tratamiento que se le dio Bueno, el tratamiento en un paciente con tuberculosis pulmonar no complicada Debe durar al menos 9 meses Hay algunos esquemas cortos de 6 meses que podrían ser válidos Ahora, si un paciente tiene VIH El tratamiento se debe ir hasta un año Y si tiene tuberculosis extrapulmonar Es en todo caso, en cualquier caso Tiene que tener un año de tratamiento Por ejemplo, si tuvieras osteomielitis por tuberculosis O si tuvo tuberculosis meningia Esos pacientes deben tener el tratamiento de un año Pero no los puedo dejar yo Aislados Digamos, hospitalizados en el San Vicente O ahí en el Rúzbelo O encerrados en su casa 9 meses, un año Que recuerden que estos pacientes Tienen que salir a trabajar y a ganarse la vida Lo que tengo que hacer es Considerar el riesgo de contagio epidemiológico de estos casos Si un paciente tiene tuberculosis pulmonar activa Va a estar expulsando vacilos activamente también Entonces, a esos pacientes les llamamos Basilíferos positivos O sea, cuando sale el sinilse Ya sea de esputo o de lavado bronquial positivo Estos pacientes se les denominan basilíferos positivos En el momento que yo tengo Una negativización De las muestras de esputo Entonces podría empezar a considerar Que ya es un basilífero negativo Eso por lo general Sucede más o menos después de un mes O mes y medio de tratamiento Pero tengo que estar haciéndole cada 15 días Sinilse en esputo Si el paciente lo que tiene es tuberculosis pulmonar Para ver que se negativice En el caso de este paciente en particular El problema era que las muestras de esputo Eran negativas Pero, como bien dijo la doctora Munguía La calidad de la muestra de esputo Que estaban enviando a analizar No era buena Era una muestra inadecuada Para establecer diagnóstico de tuberculosis Con la prueba de sinilse Y al final cuando hicieron el lavado Lo que después lograron Fue obtener una muestra de mejor calidad Y ahí ya en el sinilse De la bronquiar sale positivo El sinilse del paciente Pues ya prácticamente confirmando el diagnóstico Ok Sigamos entonces Doctoras Doctor Héctor Arriaza Por favor presente su pantalla Y nos cuenta de su caso Gracias doctora Munguía Muy amable Gracias doctor Gracias en puedes ver con el saludo Gracias sin luz Gracias Gracias ¿Qué es el paciente masculino? Sexo masculino, profesión mecánico-industrial, estado civil soltero, religión evangélico, lugar de residencia en zona 3 de Misto. Bueno, como motivo de consulta, ictericia de una semana de evolución. Bueno, en la historia de la enfermedad actual, el paciente refiere consumo agudo de alcohol por 12 días continuos, dejando dicho consumo hace una semana. Días posteriores a esto, evidencia ictericia, la cual progresa generalizada con predominio de miembros superiores asociados a dolor abdominal tipo cólico. Localizado en epigastrio, que irradia hipocondrio derecho. Intensidad no es asociada a vómitos, pospandreales, aproximadamente de 2 al día, por lo que decide consultar al Hospital Roosevelt. Como antecedentes, médico niega, quirúrgico niega también, traumático niega, alérgicos tampoco presenta. Como vicios y manipulación, que aproximadamente refiere que bebía de 5 a 6 cervezas ocasionalmente los fines de semana. Y que refería al consumo de alcohol por 12 días continuos. Como examen físico, el paciente presenta ictericia generalizada, equimosis de hipocondrio derecho, dolor a la palpación profunda en mesogastrio y epigastrio. Hígado aumentado de tamaño, aproximadamente 4 centímetros debajo del reborde costal derecho. Tenía presencia de onda cítica de morgagni, extremidades móviles y simétricas, con edema sin fobia en ambos pies y con petequillas en extremidades. Espérenme ahí, dos, espérenme. Paremos ahí. A ver, doctora... A ver, doctora Munguí, ayúdenos con este caso. Le voy a hacer un par de preguntas. A ver, con lo que el doctor nos ha comentado hasta el momento, si yo le dijera que este paciente tiene cirrosis hepática, usted, ¿qué me diría? ¿Cuál sería su comentario? Doctora Munguí. Que pueda ser que sí, doctor, porque por el antecedente de consumo de alcohol. Sí, el alcoholismo crónico es una causa frecuente de cirrosis hepática, estoy de acuerdo. No es la única. En la actualidad ni siquiera es la única, digamos, muy frecuente. También ahora existe la cirrosis hepática de origen metabólico como consecuencia crónica de hígado graso o esteatopetitis no alcohólica. Pero el paciente tiene un consumo alto y frecuente de alcohol etílico. Entonces, sí es una posibilidad. Además de la historia, ¿qué elementos del examen físico podrían estar relacionados o justificar la sospecha de cirrosis, doctora? Primero, la citis. Ajá, la citis, sí, correcto. El edema que presenta en los pies. Es un dato menos específico, pero podría estar relacionado, sí. ¿Qué más? ¿Dolor en el metodactio? El dolor no necesariamente tiene que ver con cirrosis, pero sí. El hígado aumentado de tamaño. La ictericia, el hígado aumentado de tamaño. La onda líquida o la onda cítica que tiene. Todo eso sugiere la posibilidad de que tenga cirrosis hepática. La equimosis, ¿qué le debería hacer pensar, doctora Munguía? La equimosis y las petequias. En ese paciente que pensamos que pueda tener cirrosis, ¿qué debería hacernos pensar? Que tenga lo contrario a lo que tenía su paciente, ¿no? ¿Cómo estaban las paquetas de su paciente? Elevada. Tenía 666 mil, ¿no? Este paciente, si tiene un problema hepático, como cirrosis, y es una situación que ya está dando ictericia y asitis, probablemente tenga la quetopenia, es decir, reducción de sus plaquetas, y también puede ser que tenga prolongación de sus tiempos de coagulación. Ya uno, desde el examen físico y de historia, puede ir como adelantando no solo las pruebas diagnósticas que va a pedir, sino que puede encontrar en esos estudios. Sigamos, doctora Riaza, por favor. Este, como exámenes de laboratorio, al paciente se le realizó una orina con sedimento, donde presentaba nitritos positivos, eritrocitos ocasionales, leucocitos ocasionales, este, el urobinógeno, este, estaba en 100 miligramos por decilitro, bilirubinas también presentaba 100 miligramos por decilitro, en tiempos, como decía usted, doctor, este, la ATP estaba en 20.7, el INR está en 1.87, la TPT estaba en 38.4 y fibrinógeno en 325. Con respecto a su hematología, el paciente presentaba una leucocitosis de 18.72, neutrófilos 87.30%, linfocitos en 5.10%, el linfocito 0.95 y MM3, este, plaquetas, estaba en 118, volumen corpuscular medio en 106, tenía una hemoglobina de 12 y un hematocrito de 34.10. Ok, entonces, con estos parámetros de hematología, ¿qué interpretación le damos a la misma, doctor Arriaza? ¿Qué podemos decir que tiene? ¿Qué anormalidades tiene en su hematología? Tiene leucocitosis, doctor, y de igual forma tiene trombocitopenia. Es por eso que al paciente se le trascundió 5 unidades de plasma fresco congelado. De igual manera, por los leucocitos, el paciente fue tratado como una peritonitis bacteriana. Ah, ok, ok, sí. O sea, tenía leucocitosis, tenía hemoglobina, ¿cómo estaba? Recuérdeme, doctor, por favor. 12. No tenía anemia clara, pero sí está en la parte baja normal del rango del laboratorio para la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina, como platicamos precisamente cuando hablamos de hematología completa, la hemoglobina depende del género del paciente, depende de la ubicación de donde viva para su interpretación, pero en general, los pacientes que viven en la zona del Valle Central de Guatemala, como en la ciudad de Guatemala o México, deben tener una hemoglobina que oscille entre los 13 y los 15 gramos por decilitro. Entonces, este paciente ya tiene 12 y también nos comentó usted que el volumen corpuscular medio estaba elevado, tenía 102, si no mal recuerdo, ¿verdad? 106.9. Este paciente además tiene macrocitosis, tiene una tendencia ligera hacia la anemia con macrocitosis y de hecho esto podría estar relacionado con deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 también dentro de otras causas. Recuerden que la macrocitosis, una de las causas más frecuentes, es precisamente deficiencia de B12 o ácido fólico. Sigamos, doctora Riaza, por favor. Bueno, este, el paciente presentaba una química donde su creatinina estaba en 0.08, B14.3, ácido úrico 1.9, el paciente presentaba 142 de sodio, potasio 3.7, bilirruinas totales 35.14, bilirruina directa 30.88, bilirruina indirecta 4.26, proteínas totales 5.22, albumina de 2.81, globulina 2.41, transaminasa osalacética 219, transaminasa pirúvica 67, la gama glutil transferasa estaba en 545 y tenía una lipasa de 61 cabalitos y la amilasa que estaba en 80. Ok, entonces con ese nivel de amilasa y lipasa, usted diría que el paciente tiene pancreatitis o que tuvo pancreatitis, ¿no? No, doctora. No, ¿verdad? No, no la, no tiene, está básicamente normal, pero sí tiene una afección muy importante de sus pruebas de funcionamiento hepático, tiene tiempos prolongados, tiene albumina baja, recuerda que la albumina es la principal proteína transportadora de sustancias en el cuerpo y a su vez, si está alterada, si está reducida, puede sugerir que la función de síntesis del hígado está comprometida también, al igual que los tiempos de coagulación, sobre todo el tiempo de protrombina. Si está alterado, si está prolongado, sugiere que hay deficiencia importante de producción de los factores de coagulación del paciente. Entonces, hay muchos elementos dentro de las pruebas de funcionamiento hepático que el doctor los comentó, que indican un daño importante al hepatocito con presencia de elevación de las transaminasas y también un daño estructural al sinusoide, es decir, con elevación de la gama glutamil transferas. Desde el punto de vista pronóstico, es importante porque estas evaluaciones de laboratorio nos van a permitir clasificar a nuestro paciente con cirrosis, y al final confirmamos que tiene cirrosis, como nos pareciera orientar a que sí, nos permite clasificarlo utilizando aquella famosa clasificación de Child Pugh, que surgió como una forma de establecer el riesgo de complicaciones quirúrgicas de un paciente que tiene una afección hepática crónica, pero que utilizamos en la actualidad también para clasificar clínicamente el nivel de afección o del nivel de cirrosis que tenga nuestro paciente. Es una de Child A, B y C, ¿verdad? Entonces, sigamos, doctor. Adelante. Este, al paciente se le realizaron panel de infecciosos, doctor, donde incluía VIH, hepatitis, donde todo salió negativo. Este, de igual manera se le realizó una paracentesis, este, y se sacó cultivo del líquido, donde todo salió negativo, se le hizo Sil-Nielsen, donde no se observaron vacilos alcohol ácidos resistentes, y también se hizo cultivo de ese mismo líquido en química, donde salió glucosa de 122.9, proteínas totales 0.73, albumina 0.46, colesterol total 10.5, y LDH en 60. Ok, ¿me hicieron algún otro estudio de diagnóstico? Eh, no, solamente otro. ¿Ultrasonido abdominal, hepático? Ah, sí, eso, eso sí, era la siguiente, la siguiente imagen. Digamos. Este, al paciente se, estos son sus rayos X de tórax y abdomen, donde se puede, en la radiografía de abdomen, se puede evidenciar que sí tiene, sí es una asitis bastante extensa, se puede decir, fíjense que aquí, eh, lo que se mira, fíjense, pues, se mira todo el, lo que se ve hacia el lado, tal vez me ayude ahí con su puntero, doctor, porque no puedo, yo estoy tratando de señalar, pero no puedo, obviamente, aquí hacia, en el abdomen, vamos al abdomen, en el abdomen, vemos centralizado hacia la parte superior derecha, cerca del, del área hepática del paciente, todo un grupo de asas intestinales distendidas, se miran, pues, no solo distendidas, sino también se miran llenas de, de gas, un poco de material fecal, pero, eh, llama la atención la, la inadecuada distribución, del, del, del material aéreo o gaseoso dentro del intestino del paciente. Eh, además, todo eso que miran como blanquecino difuso en todo el abdomen del paciente, es la imagen que llamamos imagen del hilo despulido, que corresponde precisamente a una, a una presencia incrementada del líquido acítico dentro del abdomen del paciente. Ahora vamos a decir, la descripción de la, de la placa de tórax, doctor, ¿le arreza, por favor? Este, se puede observar, doctor, este, es que sinceramente eso, doctor, no, lo pude mucho. Bueno, pero fíjese, pues aquí lo que se ve, de hecho, esta placa tal vez sea de las placas mejor centradas que he visto, porque miren la altura de las clavículas, es casi la misma. Es una placa centrada, una placa en expiración, ese es el único problema que tiene técnico, porque es una placa en expiración, no en inspiración, y eso hace que luzcan los paréquimas pulmonares como reducidos en su expansión, pero seguramente tiene que ver con el nivel de asitis que tiene el paciente, o sea, toda la distensión que tiene el nivel intraabdominal está desplazando los diafragmas hacia arriba, vean cómo se ven las cúpulas diafragmáticas como, pues, arriba del rango normal, incluso la del lado izquierdo está más o menos al mismo nivel que la del lado derecho, cuando normalmente debería de haber una ligera diferencia entre la del lado derecho y la del lado izquierdo. Además, pues, no vemos realmente ninguna lesión estructural a través de los huesos del paciente, las costillas o las cadáveres y en el paréntema pulmonar yo no alcanzo a ver tampoco ningún patrón estructural ahí que supiera algún proceso neumónico. Entonces, fuera de los problemas técnicos que presenta la placa como tal, como está en inspiración, no veo mayores problemas a nivel del paréntema pulmonar. Sigamos, doctora Reza, sigamos. Doctor, este, al paciente de igual manera se le realizó un ultrasonido abdominal superior donde se evidenció cirrosis hepática, hipertensión portal, líquido acítico, hidronefrosis leve grado 1 y esplenomegalia. Ok, ¿y usted qué opina de esos, del informe de esa, de ese ultrasonido abdominal? Este, que, eh, más que todo la, por la cirrosis hepática, que el paciente sí, por todos los, el, la, ¿cómo le explico? Por todos los datos que se obtuvieron en toda la, la historia y, eh, recolectando todo el examen físico, ya el, el estudio de ultrasonido y los laboratorios, que sí hacía pensar en una cirrosis hepática, más que todo. Bueno, efectivamente, sí, todo es compatible, ¿no? Desde, desde la historia inicial que usted nos venía contando, los hallazgos, el examen físico, los antecedentes de alcoholismo, pues, todo va orientando a un problema hepático importante, eh, de tipo cirrosis y en lo que ya nos termina de informar el ultrasonido es precisamente también compatible y la estromegalia son situaciones que se presentan como complicaciones de cirrosis hepática. Entonces, pues, todo va orientado hacia esa posibilidad. Adelante, doctora Reza, concluyamos con su caso. Con la marcha diagnóstica, doctor, los, los diagnósticos que tiene el paciente es un dolor abdominal no quirúrgico, peritonitis bacteriana, dos, hepatitis alcohólica, tres, cirrosis hepática, cuatro, la coagulopatía, cinco, el alcoholismo crónico y seis, la hidronefrosis leve grado uno. Como medicamentos que se le están dando al paciente en el momento es la rifaximina, la espironolactona, la vitamina K, la tiamina y certal compuesta cuando tiene dolor y lactulosa. El paciente fue tratado inicialmente con ceftriatzona y luego pasó a ser tratado con hiperacilina y tasovactam y ya terminó antibiótico. y ahora está tratado con estos. Ok, solo voy a hacer un comentario, un par de comentarios aquí con esto. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio que es muy útil en el contexto de pacientes que tienen asipis o edema relacionado con cirrosis hepática porque recuerden que dentro de los mecanismos de compensación de la bolemia circulante del paciente hay una hiperactivación de la aldosterona. Existe una especie de hiperaldosteronismo solo que en este caso secundario a la pérdida de volumen que se da por la hipoalbuminemia y eso pues estipula en el paciente que se empieza a prescribir más aldosterona. La espironolactona no solo le sirve como diurético sino como afectador de ese mecanismo hormonal. La vitamina K realmente no es útil a menos que el paciente tenga deficiencia de vitamina K y por lo general solo se utiliza por dos o tres dosis cuando mucho no a largo plazo realmente no tiene un impacto importante en mejorar el sistema de coagulación del paciente. En todo caso lo que hay que hacer es estabilizar su cuadro infeccioso que está a la vez descompensando más sus cirrosis y de esa forma tratar de que la alteración del sistema de coagulación del paciente se corrija y si no pues considerar el uso de factores de coagulación o de plasma fresco congelado como se hizo con este paciente. Procuren no utilizar nombres comerciales solo eso se lo voy a preguntar al doctor Héctor ¿para qué le estamos dando lactulosa a este paciente? ¿Qué es lo que queremos lograr? Este doctor yo según leí que la lactulosa era cuando el paciente estaba como estreñido y más que todo es para pienso que es para sacar como todo el agua que tiene en el cuerpo el paciente para mejorarlo en la ciencia Pues no exactamente por el estreñimiento o sea sí se puede usar para estreñimiento pero en pacientes con cirrosis hepática Wellington quiere decir algo ¿no? Sí yo estaba viendo también doctor que como una de la de la cirrosis hepática también va a ser la encefalopatía hepática también se usa lactulosa para evitar los desencadenantes de esta de esta enfermedad ¿correcto? ¿correcto? ¿no? ¿de la cirrosis hepática entonces también ¿o qué le están? Sí, correcto Fíjense que los pacientes que tienen cirrosis hepática como dice el doctor Wellington pueden tener otras complicaciones y dentro de esas complicaciones la acumulación de sustancias que el hígado ya no procesa de forma correcta como el amonio entonces esos pacientes pueden tener elevación del amonio que puede a su vez darles síntomas neurológicos con panzancio fatiga malestar general empiezan a tener mucho sueño no están activos tienen problemas de concentración y entonces dentro de las pruebas que uno debería evaluar siempre con estos pacientes hay que medirles amonio también la lactulosa y la rifaximina están dirigidas precisamente a regular la cantidad de bacterias que están habitando a nivel colónico y que son las que producen al final de cuentas el amonio que uno termina absorbiendo hacia el sistema circulatorio entonces la idea es inducir en estos pacientes con la lactulosa particularmente que tengan una especie de diarrea controlada para lavar entre comillas el exceso de bacterias productoras de amonio y reducir precisamente la posibilidad de esta complicación ¿midieron amonio doctora Reza con este paciente? no doctor eso sí no lo vieron pero yo lo que quisiera es que ustedes cuando cuando vean que un medicamento X o Y se está utilizando como paciente siempre busquen la indicación y por qué es conveniente o por qué no usarlo por ejemplo con el tema de los antibióticos resulta que pues empezaron con septraxona pero seguramente no vieron una buena respuesta una respuesta adecuada y por eso cambiaron después a piperacilina y con eso pues terminó el paciente de tener su evolución positiva pero recuerden que el hecho de haber tenido peritonitis bacteriana relacionada con cirrosis no quiere decir que ya nunca pueda volver a tener lo mismo hay que estar de hecho pendientes de que no siga con cuadros de dolor abdominal y fiebre porque después una de las complicaciones de estos pacientes es tener peritonitis recurrente es decir tenemos que estar digamos atentos y dentro del plan educacional comentarle a los pacientes pues que tienen que reportar de inmediato si vuelven a tener fiebre o dolor abdominal y sobre todo si persisten con asitis adelante doctora concluir algo que se me olvidó comentar que también el paciente entró en tratamiento con predizona con cortico tenemos alguna idea de por qué le dieron de eso doctor había leído que ayudaba para como que detenía la fibrosis del del hígado correcto fíjense y eso reducía la mortalidad creo que era de la hepatitis alcohólica exactamente fíjense que en el hace unos años tal vez hace unos 5 o 10 años todavía no se tenía muy claro si esta intervención podía beneficiar a los pacientes con cirrosis hepática sobre todo de origen alcohólico estos pacientes tienen un componente inflamatorio importante pero estudios más recientes han demostrado que la predizona en pacientes que tienen datos de inflamación activa como en este paciente puede ser útil precisamente en lograr no solo detener la velocidad del daño relacionado con el proceso inflamatorio sino también en lograr cierto grado de regresión de los cambios fibróticos que ha tenido el paciente como consecuencia de la toxicidad directa del alcohol sobre sus hepatocitos a nivel a través de su vida establecida en el transcurso del tiempo eso me refiero entonces si puede ser útil en ciertos contextos si el paciente tiene un cuadro muy avanzado de cirrosis probablemente ya no sirva de nada o sea si un paciente tiene un estadio avanzado de cirrosis con mucha cicatrización y sobre todo si el hígado ya empieza a hacerse pequeño aquí la ventaja entre comillas de este paciente es que el hígado está grande si usted nos describió en el examen físico hepatomegalia y en el ultrasonido también se veía pues que no el hígado no estaba tan pequeño tan reducido de tamaño entonces eso daba como abría la ventana de oportunidad para poder ofrecer este tratamiento como parte de lo que puede ayudar a mejorar la evolución del paciente pero el punto más importante a ver y esto si se lo pregunto a usted doctora ¿cuál sería el punto más importante para este paciente para cambiar la evolución de su enfermedad? ¿qué es lo que puede hacer para este paciente? para no empeorar y para mejorar ¿dejar de consumir alcohol? exactamente ese es el punto más importante si el paciente vuelve a tomar licor y sigue consumiendo va a seguir dañando ese tejido hepático que ya está muy maltrecho y va a seguir evolucionando hacia cirrosis con cicatrización más importante y va a llegar a un punto en el que ya no va a poder realmente mejorar entonces es muy importante hacer énfasis en el plano ocasional de que debe dejar de tomar licor o cualquier otra sustancia tóxica para su hígado aunque eso realmente es bastante complicado y complejo de hacer los pacientes son realmente pues padecen del alcoholismo es una enfermedad como tal entonces es un poquito difícil pero hay que insistir siempre en las medidas para que el paciente deje de consumir licor también yo pensaría que es muy conveniente que a todos los pacientes con esta patología hacerle un perfil de pruebas de hepatitis viral porque que tenga hepatitis que sugiere que sea de origen alcohólico no descarta por las mismas conductas que suelen adoptar que pueda tener también hepatitis B o C como un contribuyente a daño hepático si doctor eso se lo mencioné que le hicimos panel de infecciosos donde incluía VIH hepatitis y todo había salido negativo bueno pero si solo quería reforzar el punto de que hay que siempre hacerlo por favor no pensar que solo es por alcohol excelente concluyamos con el plan con el doctor era realizarle una paracentesis este el día lunes se intentó realizar paracentesis pero no no se pudo no drenó ningún tipo de líquido entonces al día siguiente se iba a llevar a presentar a radiología para que se realizara la paracentesis guiada por ultrasonido y así poder llevar a cultivo nuevamente el líquido de igual manera se en su plan se tenía realizar marcadores tumorales para poder presentarlo a una taca abdominal para poder descartar alguna carcinomatosis ok doctor concluyamos entonces y pues como análisis yo escribí que en relación a los datos obtenidos subjetivamente que fueron referidos por el paciente como bien se dijo edema de miembros inferiores la itaricia la citis la historia el tratamiento con furosemida espiromonactona el consumo crónico del alcohol y datos objetivos que se obtuvieron como lo fueron el examen físico el ultrasonido de abdomen superior los distintos exámenes de laboratorio que se le realizaron al paciente concluí que el diagnóstico más probable era cirrosisepática y todo eso sustentado por la presentación característica de la enfermedad que estuvo unada los hallazgos y las pruebas que se le realizaron dentro del hospital ok adelante y este eso fue la base bibliográfica donde traí el muy bien perfecto fíjese que el tema de cirrosisepática es uno de los temas que vamos a tener siempre que tener presentes independientemente de lo que ustedes realicen posteriormente es una enfermedad muy frecuente y es algo que tenemos que tomar pues siempre dentro del diagnóstico diferencial y tenerlo actualizado como les comentaba en la actualidad aparte o además de las causas tóxicas como el alcohol y las causas virales como hepatitis B o C las causas metabólicas están jugando un papel muy importante en la casuística de los casos nuevos de cirrosisepática entonces hígado graso no alcohólico esteatopatitis no alcohólica síndromes de resistencia a la insulina diabetes mal controlada obesidad condiciones que tienen relación con resistencia a la insulina pueden ser datos o situaciones más frecuentes en la actualidad que conlleven a que la gente con el tiempo desarrolle también acube cirrosisepática entonces por favor siempre tenganlo presente y pues les doy las gracias alguna persona del grupo tiene alguna duda o comentario adicional quisieran comentar o preguntar algo estamos bien entonces ¿addad? bueno también creo que no sé si es necesario también con este paciente doctor como decían en los otros sonidos y las afectaciones que tenía lo de estenomegalia y lo de la citis también ver si tiene alguna posibilidad de una hemorragia gastrointestinal porque también es una de las complicaciones dice que tiene toda la razón doctor tiene toda la razón dentro de los estudios diagnósticos de tamizaje que hay que hacerle a este paciente sobre todo por la citis que tiene y los datos de hipertensión portal con la esplomegalia hay que hacerle aunque no tenga aún datos clínicos de hemorragia gastrointestinal hay que hacerle una endoscopía para descartar la presencia de varices esofágicas y también si las tuviera evaluar la necesidad de hacer ligaduras profilácticas o preventivas si es importante dentro del plan de abordaje integral de este paciente considerar la realización de la endoscopía para descartar esta situación buena buen comentario doctor Wellington alguien más tiene alguna otra duda o algún comentario adicional bueno de no ser así pienso que estamos bien bien presentado doctor se apegó al patrón al formato de sugerido de presentación siempre les pido a todos por favor que sigan igualmente participando en las presentaciones aunque no les toque a ustedes presentar las intervenciones de cada uno de ustedes son muy valiosas y a su vez pues son importantes para que todos aprendamos más y de mejor manera siendo así pues les doy las gracias por su presencia en esta sesión y nos vemos primeramente Dios en la próxima en la próxima semana dentro de una semana así que saludos cuídense mucho y pues estaremos ahí siempre pendientes si tienen algún inconveniente nos lo hacen saber por favor y así tú tú